En un sondeo realizado por Nuestra Visión, se preguntó a personas adultas si ha sido difícil su proceso de envejecimiento. Sus respuestas son similares y aseguran que, por el contrario, ahora viven plenamente. ¿Ha sido difícil envejecer? No, agarrando lo normal, pues ahí se la lleva uno tranquila. Porque tengo a mi familia, me apoya, pues todavía trabajo poquito y ahí me la llevo muy bien, gracias. A veces los consejos que nos dan, las pláticas que nos dan en salubridad, para mí no, para mí es bien. ¿Que si ha sido difícil envejecer? No. Pero cuando a uno no le da ni nada, pues se siente bien. Todavía como joven, pues trabajar y todo, donde puede uno también, sí. ¿Ha sido difícil envejecer? No, afortunadamente. Sí, afortunadamente sigo haciendo mis cosas y es un poco de trabajo, ¿verdad? Porque lastimada de una rodilla, pero gracias a Dios, bien. Pues ahí más o menos lo hemos ido superando, pero enfrentando los retos que la vida nos pone y pues ahí la llevamos. No, para mí no, yo todavía me siento joven. Ahorita yo creo que es la edad mejor, al menos para mí, no sé para mis compañeras, pero apenas estoy disfrutando lo que no disfruté de joven. Todo, por los hijos, por atender al marido, ahora me doy mi tiempo para hacer mi ejercicio, para venir a sentarme y no estar preocupada que los frijoles se me quemaran. Hoy estoy feliz, todavía no envejezco. Las personas entrevistadas coinciden que ahora disfrutan de su tiempo. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres. Gracias. 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 Gracias.